Y las dos jovencitas que sufrieron quemaduras tras realizar un experimento escolar en Baja Verapaz fueron ya trasladadas a la ciudad capital para ser atendidas en el Hospital Roosevelt. Suseli y Merli son las adolescentes que fueron trasladadas desde Cobán por vía aérea luego de que este lunes sufrieran graves quemaduras por una explosión e incendio provocado cuando realizaban un experimento científico en su centro de estudios. Inmediatamente fueron trasladadas por la Cruz Roja a la pediatría del Hospital Roosevelt donde están siendo atendidas acompañadas de un familiar. Una nena de 15 años que por la quemadura fue intubada allá en Cobán y la otra nena no está intubada entonces se coordinó con la Fuerza Aérea Guatemala y en el avión de transporte Caravan se vinieron, arribaron como a las 8.30 de la mañana de hoy y dos ambulancias de la Cruz Roja de Guatemala las trajeron acá al hospital y las coordinamos que se atendieran aquí en la Unidad Nacional de Quemados de Niños. Las niñas están en shock, una a 15 años, 40 por ciento de quemaduras y quemaduras bastante intensas en miembros inferiores porque agarró ya más el piso. Ella va a ir a la sala de operaciones a hacerle fasiotomías y limpieza de las quemaduras. Ya la doctora Santizo, que es la jefe de quemado, ya las evaluó y participó en la curación inicial de ellas. La otra nena, también de 15 años, 38 por ciento de quemaduras. Ella su vía aérea superior y todo está libre, no está en respirador, solo tiene oxígeno. Ya le pusimos los protocolos de la hipotermia, el Parkland, cremas que se le aplican, iniciarle una dieta hipercalórica proteica elevada inicial, ¿verdad? Además de ella, se conoce que otras tres menores también sufrieron quemaduras porque participaban en el experimento escolar con el que estaban usando gasolina y líquido para limpiar pisos, pero al parecer alguien encendió un fósforo y esto produjo la explosión. El Ministerio de la Defensa señaló que además de esos traslados aéreos, también se han realizado otros vuelos humanitarios a través de la Fuerza Aérea Guatemala. Ha realizado más de 20 vuelos humanitarios de evacuación de personas que han resultado heridas con quemaduras en distintos eventos desde distintas partes del territorio nacional hacia la ciudad capital y también de la ciudad capital hacia los departamentos.